Estamos en esta mañana con la doctora Patricia Dognich, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, como siempre decimos, para prevenir, para alertar, para decirle a la gente también cómo nos podemos cuidar. Y en este caso queremos consultarle con respecto al dengue. Sabemos que hay algunos casos en nuestra ciudad, si bien las autoridades nos dijeron que no estamos en números como tal vez otras ciudades que tienen mucha cantidad de contagios, pero sabemos que sigue siendo algo que preocupa y que hay que tener muy en cuenta. Patricia, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, buen día a todos los oyentes. En el día de hoy nos vamos a ocupar, o me voy a ocupar de aclarar un poquito esto que ya hace unos cuantos meses se instaló, mejor dicho, hace años que se instaló en nuestro país, en nuestra Argentina. Pero este año, digamos, terminado los últimos meses del 2023 y lo que llevamos del 2024, consideramos que es el brote más importante, o sea, es un brote histórico en cuanto a la Argentina de cantidad de casos y, por supuesto, también del número de fallecidos por dengue. Nosotros aquí en Argentina tenemos 14 provincias afectadas, donde en algunas, en especial en Oroeste Argentino, es prácticamente endémico, o sea, está instalado hace mucho tiempo. El dengue sabemos que es una enfermedad febril infecciosa producida por la picadura de un mosquito, que no es importante que la población recuerde el nombre, si bien hay varias familias de mosquitos, este es Aedes aegypti, pero sí es importante que sepa que dentro de esta familia de mosquitos hay cuatro serotipos, o sea, uno puede reinfectarse por dengue hasta tres o cuatro veces en la vida. No es que digamos, tenemos dengue una vez y por suerte salimos adelante y decimos no más, ¿sí? El dengue quiero que también les quede muy claro, porque me ha pasado en consultorio, no hay contagio interhumano, yo puedo estar cuidando al paciente, tomando del vaso de agua del paciente, pero no me voy a contagiar, muy diferente, son cosas totalmente diferentes a todo lo que pasamos con la pandemia del COVID-19. Eso en primer lugar, o sea, que no significa que en una familia va a haber un caso y va a haber simultáneamente si son cinco los integrantes, cinco. O sea, algunos pueden tener, los otros no. Bueno, como hemos tenido casos inclusive acá en nuestra ciudad, algunos han pasado asintomáticos, otros lo pasaron bien con las indicaciones médicas en su casa, e inclusive tuvimos pacientes internados por dengue en nuestra localidad, sea en el hospital o en la clínica, es necesario tener en cuenta de qué manera yo me debo cuidar y quiénes se deben cuidar mucho más de esto. El mosquito es un mosquito que tiene hábitos y le gusta mucho estar adentro de los domicilios, más allá que, por supuesto, cuando salimos afuera, a un espacio verde, hemos sufrido todo este tiempo, las picaduras. Es un mosquito que, en general, a diferencia de los otros, pica a primeras horas de la mañana, a la tardecita o durante la noche, mientras los pacientes, las personas duermen. Por eso la importancia de mantener nuestro hogar libre de mosquitos. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, en forma personal usamos los repelentes que, como ustedes sabrán, bueno, están las marcas conocidas y después están las otras, y después inclusive actualmente hay hasta fórmulas caseras, como si fueran recetas magistrales. Es importante usarlo varias veces en el día porque sabemos, y más cuando hubo mucho calor, que no dura colocarse una sola vez las 24 horas. Hay que colocarlo cada 3 horas, 4 horas. Es importante en casa, si lógicamente tenemos ambientes que es muy interesante la ventilación, pero tener los mosquiteros en casa, que también ayuda, algunos insecticidas también para tirar en el ambiente. Si tenemos las mascotas y tenemos los bebederos o donde comen los animales, que ahí le gusta a la hembra del mosquito depositar sus huevitos, sus larvas, todos los días debemos cambiar, que eso se modificó, el agua de los bebederos de los animales, gatos, perros, lo que tengamos. Pero por favor, inclusive que a veces no quedan limpios, limpiar, cepillar el bebedero y el alimento donde comen, porque ahí les gusta ir a parar. Lo mismo ya sabemos que aunque nos gusten las flores naturales, cambiemos o todos los días o evitemos tener floreros con agua, porque les gusta ir al agua limpia y quieta, al mosquito. Entonces, lo mismo pasa cuando hacíamos referencia al lugar que no queremos repetir, que son los cementerios. O sea, no poner el agua y no renovarla, te quiero decir, porque necesitas en menos de 24 horas ahí puede ir a parar y entonces tenemos más cantidad de mosquitos. Usar ropa clara, ahora ya venimos con los días más frescos, pero sabemos que también nos protegemos, mangas largas. Y vamos concretamente a qué síntomas hemos visto, en especial en nuestra localidad o, bueno, por supuesto, se repite en otras provincias de nuestro país. Sí o sí es una enfermedad infecciosa febril. El paciente va a ser fiebre de 37,5 a 39,40, varía de cada uno. Sí es una enfermedad, que esto lo habrán escuchado de colegas de más años o como los míos o más, que decimos que es una enfermedad quebranta huesos. ¿Qué quiero decir con quebranta huesos? El que realmente tiene los síntomas importantes le genera una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos y después duelen los músculos y todas las articulaciones. Y eso hace que el paciente quiera quedarse quieto, sentado o irse a la cama, porque honestamente tiene muchos dolores. Esos serían los síntomas más predominantes. Pero después tenemos una variedad que hace que el dengue se ponga un poquito más severo o hasta casos de gravedad. ¿Cuáles son? Dijimos la fiebre, dijimos los dolores. Lo otro que aparece son náuseas, vómitos, diarrea, que algunos fueron... Primero, prestar mucha atención con esto. Algunos fueron confundidos como si fuera una gastroenterocolitis, como una diarrea común, pero si se asocia a alguno de los otros síntomas, pensar en un caso sospechoso de dengue. Dolor abdominal, sarpullido, que a veces decimos tenemos una alergia, o sea, aparecen unas manchitas rojas en el cuerpo, ¿sí? Que no duran a veces más de 48, 72 horas. Pero si le vamos preguntando de la fiebre y de los dolores, tenemos que hacer la asociación de síntomas. Por eso le decimos a la comunidad, si de pronto aparece fiebre o el sarpullido, o dolores intensísimos, o náuseas, vómitos, consulten a la guardia, que ahí por supuesto se termina de hacer una evaluación para saber si puede ser o no caso sospechoso de dengue. Y después hay casos más graves, que esto le aparece a la gente con su sistema inmunitario comprometido. Ustedes saben que tenemos todos los mayores de 65 años de por sí, tienen su sistema inmunitario más comprometido. O un paciente oncológico que se infecte de dengue puede a veces estar gravemente enfermo, internado o a veces perder la vida. Un paciente diabético, un paciente trasplantado, un paciente con patologías de la sangre. Bueno, todo lo que te baja las defensas, si adquiere dengue, puede comprometerse. Y ahí sí no lo va a pasar en la casa, porque lógicamente el médico de guardia le va a dar indicaciones si puede estar en la casa o no. Se tomarán las muestras pertinentes de sangre para confirmar el caso o no. Que esto no se hace aquí en Salto, por supuesto. Se manda a otro lugar el tema de los análisis bioquímicos. Lo otro grave, ¿cuál sería, chicos? Que aparte tenemos esta infección que produce descenso, produce anemia, o sea, en el paciente puede estar con anemia, puede estar con los glóbulos blancos bajos, esa palabra que nosotros decimos leucopeña, y bajan mucho las plaquetas. Que las plaquetas son, lógicamente, parte de nuestra coagulación, y ahí, por ahí el paciente te dice, usted sabe, doctora, comencé con un sangradito en la boca, en especial cuando me cepillo los dientes, comencé con un sangradito de fosas nasales, o otro sangradito en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, si vamos sumando estos síntomas, bueno, tener cuidado, abrir el ojo con nuestros pacientes, mandarlos a una evaluación y a una confirmación de su probable diagnóstico, porque como les dije, más mayores son, más mortalidad hay. Entonces, bueno, prevención, para esto ustedes me van a decir, ¿hay vacuna o no hay vacuna? Sí, hay una vacuna que por el momento nuestro Ministerio de Salud no recomienda indicarla a todo el mundo. Pero tenemos indicación, o sea, hay indicación de vacunación en dos provincias que es endémico de hace tiempo y que los casos fueron muy altos y que hubo mucha mortalidad, que es la provincia de Salta en la provincia de Misiones, donde allí se les coloca gratuitamente a los pacientes, cosa que la vacuna que existe son dos dosis y con un costo un poquito elevado, donde no están cubriendo ni las mutuales ni las prepagas. Entonces, ahí tenemos otra cosa, que sabemos la importancia de las vacunas. Pero a la vez es una vacuna que tiene poco tiempo de aparición, entonces sabemos que debe seguir estudiándose esta vacuna. Es como todos los casos, ¿no es cierto?, de vacunas nuevas que aparecen. Bueno, lo más importante, prevención personal, repelentes, usen todo lo que se pueda encontrar aunque están en falta. Repelentes, insecticidas, si estás en la parte de afuera de tu casa, tranquila, querés estar un rato, desde los espirales, desde esta otra sustancia que hay que es una planta. Bueno, ¿por qué? Porque los tenemos que ahuyentar y no tiene que haber mosquitos, y menos a la noche mientras dormimos, que no nos damos cuenta, a veces sí nos pican. Los mosquiteros, el control del agua con las mascotas, porque son tanta la gente que tiene sus mascotas. No tener basura acumulada en la casa, porque también el mal olor, la basura predispone al crecimiento del mosquito. Por eso, mantener el cuidado a nivel ambiental y afuera. Vieron los días de recolección de basura, que no esté demasiado la basura afuera. Vieron que a veces pasa que, lógicamente, tenemos, si no tenés los contenedores de basura, la basura se desparrama, contamina el ambiente y predispone también. Con respecto a esto, eso es lo que quisiera comunicarles. Por favor, ya por encima de los 35 o 40 años, si aparecen estos síntomas y estamos en duda, que vayan a la consulta para saber si pueden quedarse tranquilamente en el domicilio, o en algunos casos fueron, por supuesto, acá también internados. Por último, doctora, una vez, por ejemplo, que estoy confirmada de dengue y tengo que estar internada, necesito, ¿qué se le da al paciente? Digo, ¿o sí o sí tiene que esperar y pasar los días con estos síntomas? Normalmente pasa que si son, para internarlo tenés que tener síntomas que llamamos de alarma o de gravedad. O tiene que bajar mucho sus plaquetas, entonces vos tenés que controlar los sangrados. Y ahí es los tratamientos específicos que le damos, porque ustedes saben que tenemos diferentes tratamientos para ver cómo manejamos la elevación de las plaquetas, cómo bajamos la fiebre. A veces hacen un shock hipovolémico, o sea, se les baja mucho la presión arterial, aunque sean hipertensos, si realmente tienen la cepa. Y alguna cepa, de las cuatro que hay, alguna es más virulenta que la otra. Alguna es más o menos, o sea, son cosas totalmente diferentes, porque lo otro había un contagio interhumano enorme con el COVID, pero vieron que decimos cepas cuando son familias del diferente virus. Vos me referías, ¿qué pasa con eso? Bueno, tienen que, se les da, se les baja la fiebre, en primer lugar usamos paracetamol, ¿sí? Evitamos usar todos los derivados de aspirinas, inclusive evitamos usar el tradicional y comúnmente mencionado ibuprofeno, ibuperac, actrón. Pero cuidado, a veces no todos responden, en especial por los dolores intensos. Entonces se ve en cada paciente, ¿qué otra cosa podemos agregar? Porque realmente el paciente aqueja dolores y un decaimiento y una pérdida de fuerza que puede quedar durante unos meses en el paciente. No es que te recuperás, en especial, el paciente más grande. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también del COVID, que algunos tenían sus secuelas y otros quedaron con secuelas en forma crónica? Bueno, acá no hablan de tanta cronicidad, pero sí que le cuesta reponerse al paciente. Y también por ahí no tiene voluntad de comer, entonces también desciende su peso. Y el tema de los líquidos es esencial, porque pueden, sí, entrar en una alteración de falla renal. Eso es muy particularizado. Se sabe que los más jóvenes prácticamente lo pasan o asintomáticos o bien. Y el que está más comprometido a su salud por otra comorbilidad lo puede pasar peor o perder la vida. Bueno, doctora, muy importante todo lo que nos dice. Muchísimas gracias. Realmente, bueno, como siempre decimos, la prevención es importante. En nuestra ciudad los números no han aumentado, ¿verdad? No están estables. Inclusive, otra cosa que me estaba, no lo estaba refiriendo que es tan importante, que acá lo que haces es actuar sobre el mosquito adulto, no sobre las larvas. Vieron la fumigación que tanto hablamos. La fumigación ayuda, es un elemento más, pero no significa porque el humo y lo que se hace con las fumigaciones en espacios, por ejemplo, costaneras, por ejemplo, los espacios verdes grandes, actúa sobre el mosquito adulto. Todos los, en una forma simple de explicarlo, larvitas y huevitos, ahí no les hace nada. Pero es otra cosa que suma, por supuesto que hay que hacerlo. Es importante, entonces, digo, tener en cuenta esto de las larvas y siempre desechar cualquier recipiente que pueda contener agua. Exacto, cualquier recipiente y, bueno, ahora tenemos la suerte de que hemos entrado en este otoño, que también fue un otoño bastante primaveral con los días anteriores, pero sabemos que disminuyen, no desaparecen los casos, disminuyen porque, por supuesto, al mosquito le gusta altas temperaturas, 20 grados, 25 para arriba. Entonces, vamos a tener seguramente un descenso de aparición de casos, ¿sí? Gracias.